hola buenas estamos de vuelta con youtube fullscreen kingdom y probé en la misión que habrá y sinceramente es de las más pesadas que he visto se puede ver ahí que tengo personas destruidas simplemente lo que han hecho en esta misión es que los enemigos la mayoría tengan curaciones pero de las grandes y de las pequeñas o sea no es que sea difícil sino que es una misión pesada así que vamos a estar casi toda la misión con la velocidad máximo porque ya te digo yo que es un peñazo ah 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 no lo tienen que yo sepa pero lo que sí lo tienen son los que utilizan soldados del hacha, los ninjas, sobre todo los ninjas que son, pero esto también lo tienen. El problema es que, como se curan 7 veces cada vez, los combates se vuelven largos y pesados, y si no tienes cura tienes culpa de hacer diferente también, acabas perdiendo por el simple hecho de que no tienen maneras de éxito. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no la humedad sube el nivel y consiga más puntos de acción, va a ser bastante inútil. Es que se cura ya cuando le queda X porcentaje de vida, no cuando le queda muy poco, en plan vida roja o algo así. Entonces estos combates se vuelven super largos y pesados. Y se sigue curando. ¿Pero qué? Ah, que estaba protegiéndose. Es que no tiene curaciones, por cierto. Así que a diferencia del otro es más fácil. ¿Qué? 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 Erolla. ¿Los hemos Bailey pedido un morpho deing 9? Claro, casi hace falta 9 para As vita cards, rsdb y rsd yetu. ¡Gracias! 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 Aquí viene de los ninjas, que ya empezaron a tocar las pelotas con ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! Encima es que el bichos esquiva. Este grupo es el peor de todas, porque tienen 14 curaciones normales, y 3 gordas. O sea, vas a tener que cargártelo. ¡Gracias! 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 No, 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 no. y le quedan 3 turnos aún más, solo se puede jugar 3. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo he dicho, el combate es pesado pero no difícil. Y creo que con este equipo no tengo curaciones. ¡Gracias! 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 Es que es muy pesado este combate. Bueno, esta fase en general. O sea... Yo no sé quién la diseñó pero... Tenía que tener rencor a alguien porque no puedes hacer una fase tan pesada. Es que esto no es normal. Lo digo en serio. O sea, que son 21 curaciones. Son 17 curaciones en un combate. Y tienes que matar a cada visto como 3 veces. Porque se están curando todo el rato. Y es que ahora aunque le deje casi a punto de morir. Va a utilizar una decoración roja. Y lo va a curar por completo. O un azul. Y como tiene 5 turnos. Pues le va a dar igual. Ahí se está viendo lo que estoy viendo. ¡Gracias! 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 ¡Bien! Que sea un exception! ¡Bien! Si fuera otro juego dirías, hay una magia, hay una habilidad... No, en este juego no se pueden parar las incubaciones. Se las tragas que yo se hice. Y el problema es que lo tienen dos enemigos, no uno. Bueno, tres, si contamos la roja. Pero... A ver, lo único bueno de esto es que al menos se van a quedar sin incubaciones antes de que pueda pelear con los otros. ¡Suscríbete al canal! A este capítulo no voy a capturar ningún monstruo ni encontrarlo, pero lo voy a llamar el capítulo más pesado, porque joder. Y el remate es que después de un tiempo empiezan a spawnear más de estos enemigos. Con la mitad de la vida, sí, pero van a ser el mismo tipo, igual de pesado. Que haga el máximo daño posible, porque paso del remate. Parece que no le quedan curaciones por ahora. Aleluya, se la ha cargado al tocapelotas del ninja, en serio, me pone muy negro este enemigo. ¡Gracias! 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 Da un lequean curaciones, no me jodas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Perfecto! ¡Gracias! 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 Para tener 2800 y 2900 pierde demasiada vida para mi gusto ¿En serio? 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 ¡Gracias! 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 Los Estos no, por dios. que son súper pesados milagro lo digo en serio, milagro y 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 en serio? y 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 en serio y 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 encima ni siquiera subió las puntos de acción, me descojono y 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